Muchas gracias, buenas tardes. Los expertos de la salud admiten que la República Dominicana es uno de los países con presencia de la influencia, por lo que exhortaron a la población a tomar las precauciones del lugar. Entonces, si nosotros sumamos a esta bendita circunstancia que nos ha tocado vivir, COVID e influenza, por favor. Ante la circulación de diferentes variantes de la influencia en el país, los neumólogos recomiendan a la población evitar exponerse al contagio. El Hospital Infantil Robert Rick Cabral registra un incremento en los ingresos por influenza. Ha habido un descenso mínimo con relación a la semana pasada, que teníamos 11, ahora tenemos 7. La situación no está normal aquí en cuanto a COVID en el hospital. Debido a la proliferación de los dos tipos de influenza, los médicos sugieren mantener los niveles de higiene y cuidado necesario, a fin de evitar la propagación de las enfermedades estacionales. Pero en este caso la gripe, la influenza, señores, la influenza mata a millones de personas en el mundo. Los pacientes débiles, los niños, los adultos, también deben vacunarse y seguir las medidas trazadas por nuestras autoridades de salud. No solamente el COVID, también la influenza mata. Quienes sientan síntomas como fiebre, dolor en el cuerpo y malestar general, deben visitar al centro médico más cercano con urgencia. Las diferentes infecciones que atacan, la mayoría, no todo, pero la gran mayoría son virales. Y entre esas virales está rotavirus, está el catarro normal, está la influenza, y tanto ese tipo de cosas. El Ministerio de Salud prepara unas 450 mil dosis de vacuna para iniciar la Jornada Nacional de Inmunización contra la Influenza. Prevé anunciar el protocolo y la logística a aplicar mañana miércoles. Llamaron a la población a acudir a vacunarse como forma de combatir la positividad de COVID-19 y las diferentes cepas de influenza en el país. Es lo que tengo hasta el momento, ahora paso contigo al set de noticias.